FUNDACIÓN MUJERES ACTIVAS PRESENTA AHORA NOSOTRAS Programa informativo, sociopolítico, cultural, con entrevistas en vivo, deporte, economía, belleza, psicología, moda, salud, datos útiles, primicias Y por sobre todo, perspectiva de género aplicada en el contenido de dos horas de compañía con la mejor energía Lunes y viernes de 9 a 11, conduce Vero Quirós Como que no me escucho mucho pero acá estoy, bien, estamos ahora en contacto y saludamos ya, le damos las bienvenidas al programa A Alejandra Campos, es la actual intendenta de Charata ¿Cómo estás Alejandra? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Vero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo están a todos los que nos están escuchando en esta mañana fresquita del lunes? Sí, una mañana pasada por agua, a mí me encantan los días así, ¿a vos? Ay, qué suerte, no, no, a mí me gusta más el sol, el frío con sol Sos una chica soleada, ¿te gusta el brillo del sol, del astro rey? Sí, 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 me gusta el sol, me gusta el sol Pero acá no, acá estuvo llovinando un poco pero hoy amaneció húmedo nada más pero no llueve Bien, contame, ¿cómo son tus días? Y bueno, arrancamos con toda la semana, tuvimos, tenemos una semanita intensa de trabajo esta semana Porque arrancaron muchas obras en Charata y bueno, se hace el seguimiento, estamos proyectando otras más Así que viendo todo el relevamiento de los lugares donde tenemos que andar y de dónde se va a hacer una cosa u otra Y bueno, tratando de atender también a la gente, que bueno, son muchas las audiencias por ahí que me piden Yo trato de un rato abocarme a atender y otro rato salgo a la calle, así que así estamos a full Claro, nací en Charata y creciste en Charata, ¿no? Sí, sí, nací acá en esta localidad y bueno, mis padres médicos, los dos, siempre trabajaron acá en Charata Así que siempre en esta localidad, desde que nací casi 39 años Bien, casi 39 años, pronto te van a poder cantar, señora, de las cuatro décadas, ¿eh? Vas a pasar a nuestro club, bueno, pero la vida de los 40 recién comienza Sí, no, no, totalmente, no tengo ningún problema de cumplir años mientras los viva como los vivo, así que Exactamente, bueno, ¿qué obras estás realizando ahora en este tramo, digamos, recién iniciada tu gestión como intendenta de Charata? Sí, mira, nosotros tenemos ahora, bueno, de las que se proyectaron para este año y el año que viene Venían varios proyectos en marcha, yo particularmente estuve a full para que se haga una avenida que es muy importante Que van a unas arterias de unos barrios principales que se llama Avenida Coronel Bogado La cual es una avenida de 20 cuadras, bastante ancha, importante, y bueno, es una de las que logré que ya se arrancó y ya van 5 cuadras de pavimentación También teníamos muchas en marcha que venían del año pasado, como 26 cuadras de pavimento en el sector sur con un desagüe muy importante de la ciudad Plazas que se están todavía próximas a inaugurarse Estoy por inaugurar ahora, que ya estaba en marcha también desde el año pasado, un mercado de alimentos que va a ser, creo yo que el mercado más lindo y más grande de todo el Chaco Qué lindo Que bueno, todo un desafío para mí en la gestión, poder organizar a las personas que van a ocupar ese lugar Porque la idea es que vayan pequeños productores e incentivar a la economía popular, diríamos, y la economía de la localidad Para que puedan acceder, no solamente a consumir productos naturales, sino también que eso beneficie a todos los pequeños productores que nosotros tenemos aquí en la zona Así que hablando de cómo se va a reglamentar, de generar reuniones con todos los organismos, con el Ministerio de Producción, con Desarrollo Para fomentar esos mercados populares y bueno, lograr tener un abastecimiento para toda la comunidad de Charata Y bueno, son fondos que quedarían en nuestra economía circular de aquí Y qué es a lo que apunta el gobernador Capitanich con todos estos programas que hay de incentivo a la economía local, ¿no? Entonces, estamos con ese gran desafío que se viene por delante Y bueno, muchos productores trabajando también para poder proveer en este mercado Así que sería una de las obras que ya las tengo terminadas, que estamos en estos días fijándole la fecha para inaugurarla ¿Tenés ya un registro de cuántas personas van a trabajar allí? Y más o menos son 30 productores los que tenemos registrados Aún me faltan todavía, pero bueno, la idea es que se vayan rotando Porque nosotros sabemos que al entrar ahí, que esté un lugar que va a tener todas las comodidades Tiene cámara de frío Buenísimo Tienen todo, cada uno sus box, donde instalarse para vender Yo creo que la comunidad rápidamente va a acudir a comprar a mejores precios los productos Entonces, es por eso que tampoco nadie tiene la suficiente producción para tener todos los días Entonces, va a haber una rotación de productores Claro, oportunidad para todos también Oportunidad para todos, exactamente Así que bueno, pero con todo este tema a full y bueno, esperando también que nos están por hacer un centro de desarrollo infantil Que es un centro que ya tienen en otras localidades y que me tocó a Charata particularmente ahora Gestionamos para que se haga también aquí, donde pueden tener niños de 45 días hasta 4 años Tienen simulación temprana, tiene todo un gabinete interdisciplinario que acompaña a diferentes tipos de discapacidades también Eso es importante, poder la detección temprana de los distintos déficits en los niños Exactamente, así que también próximo a comenzar esta obra También tengo un ECA que se está por hacer Que es un hogar de niños que nosotros tenemos en Charata Que no tenía edificio propio Que están todos los niños judicializados Bueno, se está por hacer un edificio nuevo Así que eso también ahora está por arrancar a fines de ahora en junio Lo mismo que la ampliación del hospital Enrique B. de Llamas Que es el que tenemos aquí en Charata Se hace todo una ala nueva También tenemos este centro de abordaje integral en contra de las violencias de género Que es un énfasis que puse desde el primero de diciembre Que me hice cargo de esta gestión Para poder lograr tenerlo Porque en todo el sudoeste chaqueño no hay ningún centro de abordaje integral para las mujeres Y era un desafío para mí en esta gestión poder lograrlo Lo que hice fue institucionalizar el área Porque era un área que no estaba institucionalizada O sea, teníamos dentro acción social Pero no creada como subsecretaría Son muchos los municipios de Chaco Que todavía no tienen institucionalizada la Secretaría de la Mujer Sí, son muchos Bueno, nosotros dimos este paso Y bueno, ahora esperando la obra Ya vieron el terreno Ya estuvieron relevando Ya tenemos el presupuesto Tenemos todo Es cuestión de un tiempo en que se termina el proyecto Cómo va a ser el edificio Y que bueno, se licite la obra Para que esté pronta a continuar aquí en la localidad Así que la verdad que muchísimos desafíos por delante Y muchas cosas por concretar Y con todas las ganas de seguir trabajando mucho Para poder terminar todo lo que se comienza Y que se haga de la mejor manera posible Acomodándome yo en este cargo también Porque como vos sabés Yo estoy desde el primero de diciembre Esto es una continuidad de la gestión Chomiak Que actualmente es diputada nacional Nada fácil Porque bueno, fueron meses de acomodarte Y de que uno cuando es presidente de consejo No es lo mismo No, la transición La transición tiene vericuetos desconocidos La transición es algo que uno Lo va masticando Y bueno, ahora estamos parados ya Está teniendo un diagnóstico de cómo estaba la situación De darle continuidad a lo que estaba iniciado Y de muchos proyectos que vienen por delante Que ya son propios de lo que me toca a mí De aquí en adelante, ¿no? Bien Bueno, como mujer En esta nueva gestión En este nuevo desafío ¿Qué lugar ocupan tus pares mujeres? En tu gestión ¿Cómo decidiste? ¿Tenés un 50-50? ¿Un 70-30? ¿Un 40-60? Contame Sí, mira Medio que tengo un 70-30 La mayoría Cada lugar que se va ingresando Somos varias mujeres Y bueno, es algo que me hace sentir orgullosa a mí De poder generar estos espacios Y que trabajemos a la par de los hombres Y de todas las personas que ya están en el equipo Y conformando equipos Siendo siempre lo más justo posible con todos, ¿no? Porque tampoco es cuestión de decir Bueno, uno piensa por ahí en las capacidades O en las cuestiones técnicas Cuando estás como intendente Más allá del género Sí, totalmente Pero bueno, como soy mujer Desde siempre tiro un poco para el lado de las mujeres No voy a negarlo Sí, totalmente Pero bueno, gente joven La verdad, algunas personas que incorporaron Mira que de lo que es la vida Eran mis profesores en el colegio Y hoy me acompañan en mi gestión Qué bárbaro Ellos me dicen Mira quién iba a decir que iba a hacer Íbamos a seguir juntos en otro ámbito Íbamos a seguir juntos en otro ámbito Bueno, yo lo que siempre trato Es de incentivar mucho a mi equipo de trabajo De que yo no soy jefa de nadie Soy compañera Estoy a la misma altura que todos Todos tenemos diferentes responsabilidades Claro Uno tiene que motivar con el ejemplo Porque es lo que yo hago Trabajar incansablemente Y ellos me ven a mí Que tengo dos hijos Que estoy sola Y que yo no paro Entonces cada vez se contagia más eso Y es lo que yo quiero Diríamos O sea, yo no estoy acá para darle órdenes a nadie Simplemente para organizar y coordinar Y encaminar de la mejor manera que puedo Mi equipo, ¿no? Que de a poco se va acomodando Con todas las diferencias Como siempre surten Cuando hay mucha gente Que es lo normal Porque si seríamos todos iguales Sería todo muy aburrido Y seríamos Si anduviéramos por la vida Todos como unas hamburguesas Sería muy aburrido, ¿no? Sí, exactamente Así que Bueno, en ese proceso del liderazgo De compañerismo Y de poner el énfasis en el ejemplo Básicamente, ¿no? No solamente que ellos me escuchen hablar Sino que me vean hacer Y moverme todo el tiempo Tratando de conseguir cosas yo Así que No les queda otra Que ellos estar también Siempre al pie del cañón Y trabajando como yo Así que La verdad que contenta Con el equipo que estoy logrando Siempre hay cosas por acomodar Charata tiene 40.000 habitantes Nosotros es un municipio Que ya quedó chico En infraestructura En equipamiento De herramientas Quedó muy chico Para lo que creció la ciudad Claro Entonces lo que te cuesta ¿Viste? Conformar a todos Llegar a todos los lugares En tiempo y forma Es muy difícil Nosotros tenemos muchas costumbres aquí Que cuesta cambiarlas En donde la gente Todos creen Que todos tienen que esperar Del municipio Y hay cosas que uno Tiene que poner un poco de sí Para que todo sería más fácil Mantener limpio Mantener todo en condiciones Y todos colaboramos un poco Cada uno Pero bueno En esa concientización ambiental Estamos también Y trabajando mucho Con el ambiente Yo creo que tenés mucho Con la educación Muchísimo trabajo Y con el agua ¿Cómo andamos? Vos sabés que muy bien El servicio del agua potable Desde que inició Estuvimos con Dos semanas Tres semanas Que hubo algunos inconvenientes Porque están arreglando En la parte de Saspeña El acueducto Si Saspeña siempre tuvo Problemas con el agua Sí Entonces Pero nosotros aquí La verdad que un servicio Que no tengo quejas Yo me doy cuenta En el municipio La reducción Que generó Para nosotros Proveer a muchos puntos Puntos de agua Que nosotros proveíamos Entonces ahí nos damos cuenta Que el servicio Está funcionando bien Porque no tenemos reclamos No llegamos bien Yendo una o dos veces A la semana En los lugares Donde hay Los tanques Que nosotros le proveemos De agua para tomar O sea que La verdad que el servicio En charata Se puede decir Que funciona bien Es con esos cortes Obviamente Como bueno Cuando uno tiene que hacer El mantenimiento Tiene que hacer una obra Y tienen que cerrar O sea La otra no queda Pero Pero no La gente La verdad que no tenemos Tantos reclamos Y la gente está conforme Y les cambió la vida Totalmente Sobre todo A la gente Que no tenía depósito Que se maneja En el día a día Con sacar Para el consumo Les cambió la vida A todo el mundo Pero esto Mejora la salud La calidad de vida Totalmente Tener agua buena Agua segura Para consumo humano Estoy segura Que si Si vemos Las estadísticas En el hospital Nomás de casos Por ahí De las enfermedades Que generaba El agua Ni hablar Que habrán reducido Muchísimo Así que Por eso es que Que creo yo Que bueno Es algo Que nos cambió La vida Y que es una obra Del gobernador De la provincia Del presidente De la nación Que hicieron hincapié Desde el 2019 Ahora Para que pueda terminarse Este bendito acueducto Que pasaron por Charata Y que bueno Tienen el desafío ahora De armar la planta En Hermoso Campo Que ya se licitó Se licitó La planta de Consuela Que es donde ya Les llegó el acueducto Pero ya no tienen Las redes finas Ni tienen la planta Como nosotros Ya sí teníamos Por eso es que Nosotros pudimos Rápidamente Contar hoy Con este servicio Bueno Alejandra La verdad que Es un encanto Escucharte Y ya que Venís tanto A resistencia Espero que un día De esto nos visiten En el estudio Bueno pero bueno Bueno Te doy mi palabra Que a la brevedad Te mando un mensajito Y voy para ahí Así los visito Bueno te mando Un beso grande Que tengas una hermosa semana Siempre sos bienvenida Bueno muchas gracias Bueno muchas gracias a vos Por la comunicación Y bueno un saludo A toda la audiencia Y un gusto Para mí Comunicarme con ustedes Dale un abrazo Muchas gracias Entonces a Alejandra Campos Que es la Intendenta de Charata En esta etapa De De transición Como ella lo mencionaba ¿No? Tiempo de Transformaciones Tiempos nuevos Faltan 24 minutos Para las 10 de la mañana Yo quiero escuchar A la gente Porque hoy vamos a regalar Al finalizar el programa Un pendrive Con la música que elijas ¿Sí? Lo vamos a hacer Con aquellos que dicen ¿Qué les gusta hacer Cuando llueve? Contame vos A mí cuando llueve Me gusta hacer Torta frita Cucharita Tomar la sopa Estar en la cama leyendo No puedo hacer trámite No puedo hacer mil cosas Que tienen que hacer en Castelli No puedo porque llueve Llueve torrencialmente No hay remise No hay colectivo urbano Estamos medio el barro Epa Epa ¿Qué pasó? Cuando llueve Sí Me gusta quedarme en la cama Todavía estoy en la cama Doña Pancha Así que Me levantaré luego Si veo que deja de llover Y empezaré con mis tareas diarias Así que Torta frita No sé hacer No hay por qué saber Y no como tampoco Porque yo tengo problema De mi hígado Yo tampoco puedo Así que Eso es todo Eso es todo Y les deseo A pesar de la lluvia Un hermoso Inicio De semana De corazón De corazón Hola Buen día Verónica Hola Y yo Cuando estoy así Con la lluvia Sí Ahora por lo menos Ya estoy escuchando Clásicos Los ochenta No Nacional Me encanta Los clásicos rock Y paseame Habría que escuchar Estoy escuchando Estoy escuchando Paseame rock nacional Los que tengan programación Ponés hit Tengo un Normosísimo Comienzo De semana Verónica Un besito Un besito Un besito Thank you very much Dime Otro más Y a mí me gusta Lampasear Viste Uno que lo tienen de empleado Porque una constante Nunca se soluciona Los desagües Del gran resistencia Así que Tranquilo nomás Acá con el Lampaso en la mano Buah Hay luz No escurre el agua También la gente Tira botella plástica Gustavo No escurre el agua Así que Seguimos la misma Otra vez Sopa Buen día Lunes Evero Y todos tus oyentes Sí Consigna ¿Qué me gusta hacer Cuando llueve? Sí Me da mucha paz Me da mucha tranquilidad La lluvia Así que Sigo con mis actividades Normales De todos los días Pero más tranquila Mucho más pacífica Y ¿Qué me gusta? Me gusta cocinar Qué bueno Algo bien sustancioso Algo bien rico Para la familia Qué rico Un beso enorme Vero Para vos Y todos tus oyentes La verdad Que siempre Excelencia Nada más Omar Omar Dígame ¿Qué le gusta hacer Cuando llueve? No hacer nada ¿Cómo? Entonces usted no Ah, usted no entra en concurso A mí que me gusta Lo cuento al final del programa Sí, yo siempre Con la nota de color Ya viene Carla Prete De la Fundación Chaco Solidario Estamos aquí Música maestro Comenzamos así la semana Espero que te vaya bien Que tengas una hermosa semana Red Max Power Red Max Power Red Max Power Red Max Power Cadena Mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Saenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas anexas, provincia de Formosa Capital de Chaco, avenida Alisandro de la Torre, Pampay Red Mass Power, Gualdemar Axel Teléfono de contacto 3644 337269 Envíos a todo el país Mass Power Ahora nosotras 15 minutos para las 10 de la mañana Está espectacular La lluvia te trajo, ¿eh? ¿Cómo estás, Carla Prete? Bienvenida Muy buenos días a todos y a todas Los que nos están escuchando Y muy buenos días, Vero, gracias por convocarme Hoy es el lunes para arrancar la semana Un lunes espectacular, pasado por agua Donde muchos eligen guardarse Eligen no venir a la radio Y salen por teléfono El operador, por ejemplo, a las 6 de la mañana Estuvo acá Y bueno, yo también De Saez Peña hacia Resistencia 170 kilómetros para estar con Yo pensé que ya te habías mudado acá En realidad yo estoy acá Pero extraño la comida de Saez Peña Ok Y no puedo No voy a traducir en qué sentido de la comida Traduzca, traduzca No, no, cocina mi mamá, en serio El delivery de Resistencia No es igual a la comida de mi casa O sea, no Nunca voy a dejar de valorar y amar El hogar, dulce hogar Y me porto como una pichona Y ya tengo edad de mujer Totalmente realizada Así que Esas cosas me pueden 176 kilómetros Abo todos los lunes y los viernes Para estar acá con mi audiencia Una grasa, la verdad No sé, pero me reparto Marte, miércoles, jueves En todo el interior del Chaco Son 58 localidades De estar todo el tiempo Capitaneando y monitoreando Pero sabés que no vamos a hablar de mí Ok Vamos a hablar de vos ¿Cómo estás? O sea que me encantó La propuesta de Evita Eterna Esa capacitación que yo creo que La tienen que hacer todas las mujeres Independientemente de si son o no peronistas Bueno, la verdad es que Como vos lo decías Era una propuesta formativa Y lo aprovechamos en el marco Del 103 natalicio de Evita Que fue un aniversario más Este 7 de mayo Y lo llevamos adelante Con el gobernador de la provincia Que inmediatamente quiso acompañar Esta propuesta Desde una iniciativa de la Secretaría De la Juventud Que también quiero poner en valor eso Buenísimo Y bueno, surgió este ciclo de formación Que está dirigido en principio A las juventudes Pero después abierto a toda la comunidad Claro Lo lanzamos el 7 de mayo Donde se brindó el primer panel La clase introductoria la llevó Coqui Que fue de una clase magistral Sobre peronismo Ya nos tiene acostumbrados Así que nos citamos un 7 de mayo A las 8 de la mañana en el partido Tempranito para un sábado Y los pibes igual de todas maneras Para que los pibes vayan probando Que se siente vivir un amanecer Tal cual Y apuntando a la formación De la dirigencia política Y de los militantes Digamos Porque nosotros muchas veces Reclamamos Y laburamos Para estar en espacios de participación Y de toma de decisiones Pero también tenemos que formarnos En ese cambio En primer término En primer término Y creo que es algo Un mensaje que permanentemente Nos deja el gobernador Así que fueron transcurriendo Los diferentes paneles En estos días El último que tuvimos Fue el viernes pasado Acá no más Que nos acompañó La secretaria nacional de JP Lucía Cámpora Que es legisladora De la ciudad De De Capital Federal Y la verdad que estuvo bueno Porque fue un panel Como este Destinado a La organización estudiantil A lo sindical Así que estuvo Un 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 debate picante Pero Pero muy fructífero Para todos y todas Y también déjame decirte Vero Que Sí Este ciclo de formación Viene Siendo llevado adelante Y vamos a decir De alguna manera Apoyado Por la Universidad Nacional Del Chaco Austral Importantísimo Que se encuentra En tu ciudad natal Con lo cual Permanentemente agradezco Al rector La predisposición A Germano Esman Por habernos brindado La posibilidad De llevarlo adelante A través de la Plataforma virtual De Uncaus Porque no solo Lo hacemos presencial Sino que también Lo hacemos Transmitimos en vivo A través de las Redes de Uncaus Y contamos Con un aula virtual En donde los alumnos Donde hoy Más de 400 Inscriptos Están cursando Esta capacitación Y de manera Asincrónica Pueden también Acceder A este curso Así que estamos Más que contentos Donde podemos llevar A todo el Chaco Esta capacitación ¿Cuánto tiempo dura? Y va a durar Más o menos Hasta mediados De agosto Son 10 ejes Ya vamos por el tercero Viene el cuarto ahora Que es uno de los más Importantes Que es de la Economía política Donde tenemos También un panel De jóvenes Economistas Mujeres y varones Porque aunamos Por la paridad De género Y porque Entendemos que hoy La economía política Sin duda Está en la mesa De todos los argentinos Hablando de economía política Y de participación ¿Los jóvenes Son conscientes Más que nunca hoy De que deben participar Dar su punto de vista? Y es una batalla Cultural Vero Porque Hay Si se quiere No quiero decir La palabra División Pero nosotros Sabemos que la Greta Existe digamos Desde tiempos Inmemorables Entonces Por un lado Tenemos sectores Que abogan Por el liberalismo Y que Que tratan De convencer A los jóvenes Que la salida Es individual Que lo mejor Está fuera del país Que Digo Mienten 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 Y mientras tanto Nosotros Desde el peronismo Desde el campo Nacional y popular También abrazando Los otros partidos Que nos acompañan Intentamos poder Penetrar ese discurso Digamos Del odio Y de Y de la desorganización Porque lo único Que hace Se puede persuadir Como decir Vengan Escuchen Miren Conozcan Y lo intentamos A través de la militancia Es una batalla dura Porque la verdad Es que no No nos vamos a mentir Entre nosotras Tratamos de buscar Las maneras De tanto sea De poder acercar El Estado Nacional Provincial Y municipales A los jóvenes Para que puedan Ver que las políticas Públicas También piensan A los jóvenes Como protagonistas De la comunidad Pero así también Lo hacemos Desde los partidos Políticos Entonces hoy La responsabilidad Que asumimos En principios Desde la Secretaría De la Juventud Es poder multiplicar Y poder salir A convencer De que el mejor lugar Para los jóvenes Es la política Es involucrarse Con su comunidad Bueno Seguramente Sabiendo que Desde la crítica No se construye Se marcan Los errores Pero De golpe Esa sinergia De entender Me involucro Me hago cargo De lo que pienso Y traduzco En soluciones Aquello que veo Como demanda Me llama un poco La atención De decir Bueno ¿Estoy a la altura De la circunstancia O no? ¿Me estoy formando? ¿Me siento preparado Para enfrentar Lo que viene? Es un desafío Yo creo que Pensarlo de esa manera Es algo que Los militantes Y las militantes Tratamos de reflexionar Permanentemente Estamos a la altura De las circunstancias Y creo que La historia solamente Nos juzgará Al respecto Pero Intentamos hacerlo Creo que es importante Como vos decís El camino de la formación Política El camino de la formación Académica también Creo que es algo Que lo venimos haciendo Desde las agrupaciones Estudiantiles En la universidad En los secundarios Y en la educación superior De no solo organizarlos De manera gremial A través de estos Dispositivos Sino De poder Acercar la educación Pública A todos los sectores Porque Como un derecho Exactamente Por más que tengamos La educación pública Y creo que Ese es un bastión Muy importante De nuestro país A diferencia De la región Y de otros países La educación pública Sigue teniendo Barreras Para muchos sectores Entonces Nos parece muy importante Poder acercar A todos y a todas Y que no solo Puedan ingresar Sino que puedan Permanecer Y egresarse Que es algo Que es una No lo quiero decir Como una deuda pendiente Pero sí una tarea Militante De De las De las De las Juventudes Para con Para con todos Digamos Bueno Nos relajamos Un poquito Y vemos un poco De fotos Bueno Las fotos Del comienzo De las capacitaciones Y se los ve Muy conforme A los jóvenes Se los ve Participando Reuniéndose Bueno ahí Te tocó presentar ¿No? Sí Las agrupaciones Bueno esto ya es Chaco Solidario Contame cómo estás trabajando Qué importante La entrega de herramientas A aquellos que emprenden Que se capacitan Y de pronto Quieren comenzar Su empresa Desde cero Y comienzan Con una máquina Contame un poquito Cómo son las solicitudes Bien No bueno Desde Chaco Solidario Como sabrás Porque sé que también Mi compañero Mi par Estuvo El año pasado El año pasado Y siempre es bienvenido Hernán Bueno La Fundación Chaco Solidario Digamos Tiene como una primera línea De atención Si se quiere Para la economía popular Que son Quienes vienen Emprendiendo O trabajando Desde Muchas veces Desde la informalidad Pero la idea Es que se pueda generar Un círculo virtuoso En el que Ya no quede En la informalidad Sino que pueda tener Un monotributo social Pueda tener Su propio Como dijiste Emprendimiento Pueda tener Su pyme Entonces Chaco Solidario Está para esa Primera línea De poder asistir Específicamente Con herramientas De trabajo ¿Se monitorean Los resultados? Tratamos en el marco De lo posible De hacerlo Si somos un equipo De tres directores De Con un Con un Con un Con un equipo Interdisciplinario De trabajadoras Sociales De gente De jóvenes Muy preparados Para poder llevar Adelante También la contención Social Porque A Chaco Solidario Llegan por ahí Los casos más urgentes Y los casos más vulnerables Y sensibles Entonces Tenemos que tener El ojo clínico De poder Rápidamente Tomar la demanda Y resolverla Cuestión que no es fácil Porque Como sabrás Y lo decías Hace un rato Tenemos una Provincia muy extensa Con 69 municipios Con muchas demandas Con muchas demandas Con lo cual Estamos trabajando Todos los días Para poder Resolver Los problemas Se reciben De pronto Las solicitudes De todos los municipios Independientemente Del color político Totalmente No solo No solo Articulamos Con los jefes Y jefas comunales Y concejales Y demás Sino con todos Los actores políticos Porque la Fundación Chaco Solidario Es una oficina Que está de puertas Abiertas Para todos los vecinos Y las vecinas Independientemente De que estén En un espacio político No La verdad que eso Es algo que no nos interesa Y articulamos Con las diferentes instituciones O sea No solamente Con los particulares Sino también Con las escuelas Con los clubes Con las iglesias Con quien necesite De alguna manera Elementos Para O equipamiento Para poder fortalecer Su trabajo En el territorio Ahí está Chaco Solidario Para vender una respuesta Bueno Tres directores Habla de mucho compromiso Y habla de que Cada uno Tiene Su aporte ¿No? Le pone su impronta Creo que Quiero creer que sí La verdad es que Venimos trabajando muy bien Junto a Hernán Junto a Mariela Y yo creo que Que está bueno En ese sentido Este triunvirato Porque Porque el trabajo Es extenso Y es grande No es para una sola persona No, no, no La verdad es que no Creo que aliviana En ese sentido Poder trabajar en equipo Y que todos De alguna manera Confluyamos En el mismo objetivo Que es poder Brindar soluciones Y bienestar A la población Bueno Esta participación Que tenés Dentro de lo que es La política actual Desde el lugar Que te toca trabajar En un cargo ejecutivo Digamos Fuiste cumpliendo Así como algunos sueños O Estás trabajando Para alcanzar Algunos de ellos Muy linda tu pregunta La verdad es que Chan No, la verdad es que sí Porque Creo que No sé Yo no lo tenía idealizado Y no había pensado Específicamente nunca En la fundación Entonces para mí Que me haya convocado El gobernador A esta responsabilidad Fue No solo un reconocimiento Personal Sino decir Que bueno Que tenga en cuenta La juventud Y que Podemos estar Desde la capacidad Digo Desde la impronta Militante también Entonces Yo creo que Estar en un lugar Para poder brindar Soluciones Y poder Contener Y poder En ese sentido Ser una herramienta De transformación Es mucho más Que satisfactorio Bien Tu mensaje Para los jóvenes Que de pronto Están indecisos Y que quizás Muchos dicen Es un tiempo Donde Suceden muchas situaciones Muchos desconciertos Vemos de pronto En Youtube Videos De De Milet Queriendo Arengar Al ritmo De Yo soy el rey Decís No, pero que Es cabellado Pero de pronto Mirás también A tus representantes Un poco más arriba Y decís No, hay cosas Que no lo entiendo Tu mensaje Para aquel Que no sabe Qué hacer Si realmente Incursionar O no en política Bueno, yo creo Que lo fundamental Es poder involucrarse Es salirse De la burbuja De nuestra Nuestra zona de confort Básicamente De nuestra comodidad Porque cuando te empiezan A incomodar Un par de cosas Yo creo que ahí Es donde uno Busca la forma De unirse De organizarse De sumarse A cualquier esquema Organizativo Ya sea un partido Político Ya sea la iglesia Ya sea un club O donde uno Se sienta como Llevando adelante Alguna disciplina Cultural No importa Lo importante Lo importante Es poder involucrarse Con la comunidad Ahí es donde Uno Sale de la mirada De su propio ombligo Digamos De ver qué le pasa Al vecino A la vecina Al familiar A mis amigos A mis amigas Entonces yo creo Que lo fundamental Es la participación Después elegir El ámbito Es secundario Y yo creo que Más allá del ámbito Todo es político O sea La política Es transversal A todas las actividades Que nosotros Hacemos diariamente Entonces A los jóvenes A las jóvenes Que estén Indecisas O que Que vean En este momento El vaso Medio vacío Los invitaría A participar En cualquiera De los ámbitos En los que se sienta Cómodo O cómoda Y que por supuesto No voy a dejar De invitar Porque me corresponde El partido justicialista A través de la Secretaría De Juventud Está más que abierta Para poder debatir Y discutir Todo lo necesario Bueno Las veces que tengas Ganas de visitarnos Y quieras comunicar Alguna actividad Yo sabré que las puertas De la radio Están abiertas para vos Y todo el equipo Muchísimas gracias Por el espacio Siempre Es importante Que nos brinden Estos espacios Para poder No solo fomentar Sino también hablar De lo que Lo que nos interesa A los jóvenes Y pongo mucho Malorbero Por que nos hayas Tenido en cuenta Bueno Carla Prete Una de las directoras Del Chaco Solidario Pasó por acá Por ahora Nosotras En 90.3 Ya viene María Teresa Celada Hablamos de los temas Ambientales Y todo lo que nos importa A nosotras también Las mujeres Que estamos involucradas En la vida ecológica En la salud Del planeta En cuidar En cuidar Nuestros pulmones Y renovarlos Temperatura muy agradable En nuestra ciudad Resistencia Capital Las esculturas Sigue siendo ¿No? ¿Todavía? Bueno Todavía me falta Traer algún escultor Aquí A sentarlo en la mesa Y que me cuente Sus inspiraciones Sus pasiones Seguimos con un día gris Pero hermoso El sol está Cuando nosotros queremos Podemos hacer De este día El día más soleado De todos A ver Muéstrame Cómo está la calle Cómo está afuera De la radio Todavía Sí Día gris Húmedo Cielo encapotado No hace frío Estamos acá Con un suéter liviano Pero bueno La gente Muy desierto afuera No hay gente afuera Caminando Que bueno En mi caso yo sí Hoy me caminé 20 cuadras Elegí no venir en auto Porque quise disfrutar De este día de lluvia Para mí es como Comenzar La semana De una manera Diferente Estamos en www.losprotagonistastv.com.ar De manera digital Nos podés ver Y nos podés escuchar En 90.3 Radio Resistencia Para toda la gente Que está en Sáenz Peña Le voy a mandar Un saludo especial A Amy Rolón A Susana del Balso A Carolina Y a Dino Que nos están escuchando Bueno Hay gente que está participando Diciéndonos ¿Qué hace hoy? ¿Qué hace el día de lluvia? Y al final del programa Estamos sorteando Entre todos aquellos Que mandaron audios Diciendo ¿Qué hago hoy? Porque llueve ¿Qué me gusta hacer El día de lluvia? Se llevan Un pendrive Con música de elección Para el auto Algunos dicen Quiero hacer torta frita Con dulce de leche Otros dicen Me quedo en la cama Hago cucharita Otros dicen Bueno Me dedico a cocinar A leer un libro Me gusta tejer Bueno La gente va Contándonos ¿Qué les gusta hacer El día de lluvia? Un saludo grande A Flavia Quirós Que nos está escuchando No, no, no No es mi prima ¿Me dice su prima? No, coincidencia De apellido nomás Omar ¿Usted cree que yo Estoy llena de parientes? No, no Sí, Flavia Quiere ser mi parienta Quiere ser mi prima Yo digo que todas las quiroses De esta provincia Quieren ser mis primas Mis parientas Pero bueno ¿Por qué se ríe? No tiene nada de gracioso 10 minutos De las 10 de la mañana Saludo a Flavia Quirós Le mando un beso grande La quiero muchísimo Y bueno Ahí me tiró un tópico Un tema que Que está buenísimo Hablarlo Porque hoy es el día del Trasplantado Ya enseguida Nos vamos a comunicar Con alguien Que pasó por la experiencia De ser Trasplantado Vamos a llamar A un amigo de Flavia Para que nos cuente Su experiencia Y lo concientizador Que es Poder donar los órganos ¿No? 90.3 Radio Resistencia A ese punto en el dial No se encontrás Sino www.losprotagonistastv.com.ar Y volvés A suscribirte A nuestro canal De YouTube Los Protagonistas Activás la campanita Te suscribís Y recibís notificaciones Cuando yo estoy al aire Mi nombre es Verónica Quirós El programa Ahora Nosotras Escuchamos a la audiencia Y ya venimos con María Teresa Celada Que está aquí Al pie del cañón Hola ¿Cómo estás? Muy bien Buen día Bueno, mirá Sí, me gusta la idea De la cucharita Y todo eso ¡Epa! ¿Quién sos? Sí, aquí llueve También en Castelli Ah, José María Está ideal Para todas esas cosas Pero la pregunta es Lunes por la mañana Hay que trabajar ¿Quién paga las cuentas? El que hace la cucharita Era todo por el piso La idea de la cucharita Y de arrancar así la semana Pero si esto hubiese pasado El fin de semana Sería distinta la cosa, ¿no? El tema de la lluvia Y todo eso Voy a decir Te mando un abrazo Abrazo Te escucho por internet Y la verdad que es un gusto Y en una mañana como hoy Y tener esa compañía Es muy agradable Bueno, besos amiga Cuídate mucho Nos vemos para acá pronto Seguramente Un abrazo El día del periodista Nos vemos Hola, buen día Vero, ¿cómo estás? Y a mí cuando llueve Me gusta dormir Me encanta El ruido de chapa Dormir Hacer friaca Y me gusta comer Aparte de torta frita Con dulce de leche ¡Qué bolosa! Toma mates Chocolate Todo lo que sea Lo que no come todo el día Come cuando se desvija Bueno, acá en Plaza También llueve Plaza, qué lindo Te mando un saludo Es un abrazo grande Que tengas una hermosa jornada Y bendecido día para todos Bueno, muchas gracias A toda la gente Que está a punto de venir al programa Así que ahí estamos Con el comienzo de esta charla ¿Cómo le va, María Teresa? Gracias por venir No, gracias por la invitación La verdad que, bueno, bien En este hermoso día A mí también me gustan los días Con lluvia o llovizna Disfrutarlos Y como bien decía Ese señor de Castelli Que, bueno Hay que trabajar Un periodista Un periodista José María Cuellar Que es el presidente De la asociación Periodistas del Impenetrable Que, bueno Este once Estamos celebrando Estamos porque estoy invitada yo A viajar al Impenetrable Y homenajear a los periodistas De ese lugar Muy bien Vamos a estar ahí Así que ¿Cómo anda usted? Usted se la ve trabajando mucho Yo no la veo Desde la última Plaza que hicimos Zumba Rosa Con la concientización En marzo De El cáncer De mamás ¿Es así? Es así Sí, estuve Estuve participando Y bueno La verdad que Trabajando mucho Creo que Nuestra Nuestra ciudad Se lo merece Así que, bueno Seguiremos por ese camino Bueno Cuénteme En qué consiste El digesto Esto de reunir Las normativas Referido al ambiente Yo la veo trabajando Y presentando proyectos Con respecto a ese ámbito Bueno, sí La verdad que Es un tema Que nos interesa Que nos preocupa Y por eso Tenemos que ocuparnos Lógicamente La idea De este proyecto Es crear Un digesto Donde se reúna Toda la normativa Que refiere a ambiente Que como hablábamos El otro día Con el subsecretario De ambiente Se puede anexar Al código ambiental Que tiene nuestra ciudad Que te diría Que es inédito Las provincias De nuestro país No lo tienen Y nosotros Sí lo tenemos Es de la gestión Se realizó En la gestión pasada Trabajamos muchísimo Fueron dos años De arduo trabajo Pero de todas maneras Hay un montón De normativa Que se van Se va sancionando Que se va proponiendo Y entonces Necesitamos tenerlas Todas juntas Para que la gente Pueda conocerla Para que los funcionarios Puedan hacerlas aplicar Para hacerlas cumplir Y en caso De que esto no ocurra Que se pueda sancionar Por eso Es necesario Hacer este compendio De toda la normativa Referida al ambiente Para Reitero Informarnos Conocer Y poder cumplir Bueno Es así como Denominar Un archivo ecológico Exactamente Es una especie De archivo ecológico Que es lo que nosotros Pretendemos Nos Nos quejamos mucho De muchas cuestiones De ambiente Y sin embargo Desconocemos Cuál es la norma Que se aplica Si está bien O está mal Entonces Es importante Tener la información Y además Al conocerla De primera mano Podemos hacerla cumplir Aún los ciudadanos Comunes Podemos hacer cumplir Las distintas normas Que están vigentes Se habló mucho Hace dos años Del cordón verde De reforestar La ciudad ¿En qué quedó todo eso? Bueno La verdad es que Existe un registro De todas las especies Arbóreas Que hay en nuestra ciudad Es muy interesante Creo que tenemos Que seguir haciéndolo Pero también Creo que tenemos Que por ejemplo Buscar las especies Adecuadas Y no soy la más idónea Para decir cuáles Pero buscar las especies ¿Le gustan las plantas A usted? Es poco, poco O sea Me encanta verlas Claro No sé cuidarlas Si tiene que elegir Un árbol ¿Qué elige por ejemplo? Bueno Me encantan los lapachos Ah buenísimo Vamos bien Sí venimos bien Yo lo que decía Es que por ejemplo Cuando tenemos que plantar árboles Tenemos que buscar Alguna especie Que por ejemplo No rompa las veredas Que no rompa los caños Porque tenemos que congeniar Esto de la ciudad De la ciudad moderna Y de la naturaleza Porque si no No tiene sentido Uno va a Buenos Aires Y ve esos edificios Tan altos Y esas pocas especies De árboles Y la verdad Que a uno lo abruma Y viene acá Y lo que primero hace Es ir a la vereda De su casa Y encontrarse En toda la cuadra Por lo menos Con cuatro árboles Es como comenzar Recién entonces A respirar Así es Así es Es increíble Pero es así Bien Su trabajo Más que nada Como concejal De la UCR Está basado en ¿Cuáles son los tópicos Que más le interesan? Bueno La verdad es que nosotros Desde la concejalía Trabajamos mucho Los temas sociales Fundamentalmente Los que hacen A los derechos De la mujer Y de las niñas Niños y adolescentes Esos son Los puntales De nuestra gestión Los ejes temáticos Los ejes temáticos Soy la autora De la ordenanza Que creo En su momento Y que funciona De maravillas La Defensoría Municipal De niñas Niños y adolescentes Que también es una Defensoría Que únicamente La Municipalidad De Resistencia La tiene En el país Como municipio Como delegación Digamos En el municipio Y también Soy autora De la creación De la oficina Para el tratamiento La sanción Y erradicación De la violencia Laboral En el ámbito De la Municipalidad De Resistencia Bien ¿Se cumplen Con todos esos puntos Referidos en el proyecto? Sí, se cumplen Se está trabajando Se está trabajando Podemos decir Que la Defensoría Municipal De niñas Niños y adolescentes Sí, se cumple Hemos tenido resultados Espectaculares Y con respecto A la oficina De violencia Como se la conoce Estamos trabajando Porque pensemos Que es muy joven La oficina Se está constituyendo Muy reciente Muy reciente Fue en este año Que se puso en marcha Se armó un equipo Interdisciplinario Muy interesante Donde hay una psicóloga Una abogada Una mediadora Y se ha sumado Un nuevo perfil Que es el del psicólogo social Que muchas veces Es imprescindible Su trabajo Y su intervención Debido a los conflictos Que se manifiestan En el ámbito Del trabajo Y no solo Con una o dos personas Sino con la totalidad Del conjunto Bueno Este año Se cumplen 50 años De la designación Del 5 de junio Como Día Mundial Del Medio Ambiente En la conferencia De las Naciones Unidas Y bueno Aquí María Teresa Celada Desde su concejalía Ha manifestado A los medios De comunicación Que no podía Pasar la oportunidad De recordar Sobre lo que se viene Trabajando En relación al mismo En qué sentido Usted considera Este tiempo Como un tiempo De alerta ambiente Bueno Creo que Las pruebas Están a la vista Yo creo que La desidia De muchos ciudadanos El poco interés Real Que manifiestan Los funcionarios Y no estoy hablando De lo que se dice Sino de lo que se hace De lo que se ve también De lo que se ve La falta De concientización En las escuelas Porque Yo no sé Si ustedes se acuerdan Que unos años atrás No más Sí, de hecho Cuando yo fui a la escuela Pasaba eso Bueno Pero los mismos niños Los niños De jardín de infantes Te decían No tires el papelito En el piso O ellos No tiraban la cáscara De banana En cualquier lado Sino donde correspondía Bueno Eso fue como que Se diluyó Y ahora Estamos viviendo En el que me importa Eso se llama educación Y viene de la casa Y también Concientización Y está enganchado Con la etapa Educativa escolar Exactamente Exactamente Yo creo que sí Que hay que Incentivar Esas Actitudes En las familias Porque como bien Vos lo decís Eso se enseña Y se aprende En la casa Y me parece Que esto Es muy importante Por eso nosotros Propusimos un nuevo programa Que lo queremos hacer Desde el consejo municipal No desde el ejecutivo Sino desde el consejo Que se llama Limpiemos los barrios Limpiemos la ciudad Entonces Hacer que la gente Tome conciencia de esto Hasta de una cosa mínima De sacar la basura En el horario Que corresponde Que se saque Y no antes Para que O después Para que quede Digamos A la buena de Dios Que pasen los caballos Que pasen los perros Que hasta Hasta la gente Que revisa la basura Que después deja todo En condiciones No muy Adecuadas Digamos Yo creo que Que eso Es importante Bueno ¿Qué le pasa a usted Cuando ve de pronto En las redes Esos videos Que la gente Filma por indignación Mostrando Como unos Van a ciertos lugares Con los autos Y se desgajan Tirando Basura Por doquier Sin importar Lo que contienen Las bolsas Y si hay niños Animales Merodeando Allí en el lugar Bueno Es grave El otro día Justamente estábamos Parado Con un grupo De vecinos En la avenida Vélez Arfiel Y Lonardi Y veíamos Que el basurar Era terrible Justamente yo me estaba Comunicando Con algunos funcionarios Del ejecutivo Y me decían Ayer limpiamos Y yo le insistía Y me decían Tere Ayer limpiamos Pero vamos a ir De nuevo Y mientras hacía Yo estas llamadas Y conversaba Con los vecinos Cuatro carros Tirados Digamos Por personas Por caballos Con basura Que nos esquivaban Y como nos veían Ahí Seguían de largo Claro Pero el objetivo Era llenar ahí De basura Era llenar ahí De basura Pero yo creo Que esto es Es un eslabón Más de la cadena Esto por qué ocurre Porque los vecinos Muchas veces Sacan la basura Y la basura No la recoge Quienes corresponden Que lo hagan Entonces Para que no se acumule Se les paga A los carritos Para que la lleven Y los carritos No tienen la posibilidad De llevarlos Al lugar Donde corresponde Para su disposición Como debería ser Sino que la van tirando En estos lugares Y se van creando Estos Que en un principio Fueron mini basurales Ahora que yo creo Que ya son maxi basurales Y entonces Yo creo que la responsabilidad Es de todos Es de todos Desde el momento En que yo saco la basura O le pido a alguien Que no es el recolector De residuos Que me la lleve A otro lado Porque la saca De la puerta de mi casa Y está ensuciando Seguramente Las puertas Los barrios O las calles De otras personas Indudablemente Como planteaban Los vecinos Los chicos No pueden salir A jugar Porque eso Es un asco Claro Bueno la verdad Que genera Mucha indignación Más cuando vos Tratás de mantener Tu vereda limpia Los lugares cercanos Lugares baldíos De pronto No porque están Desocupados Tienen que estar sucios Lleno de basura De contaminación En otros tiempos Se trabajó mucho La erradicación De basurales A cielo abierto ¿Qué pasa hoy realmente? Bueno la verdad Que yo creo Que falta Reitero Concientización En la gente Y creo que También falta Una decisión Política En los funcionarios Que están a cargo Nosotros Podemos sancionar Todas las normas Que sean necesarias Podemos controlar Podemos hacer Pedidos de informe Podemos Criticar Pero Realmente En este caso Es el ejecutivo Quien debe llevar Adelante La tarea Y la que debe Organizar Y la que debe Establecer Las pautas Nosotros Por ejemplo En el 2021 Sobre fines del 2021 Aprobamos una ordenanza Donde Se establecía Un nuevo plan Director de servicios Entonces Teníamos Una nueva Frecuencia De recolección Una recolección Que llegaba A más lugares A lugares más distantes Fundamentalmente Y creo Que esto Necesita Un control En esa misma Ordenanza Y a propuesta Mía Se creó Una comisión De control Donde nosotros Los concejales Íbamos a integrar Comisión Que hasta el día De hoy No veo Digamos Su creación Por eso Públicamente Le pido Al presidente Del consejo Y al intendente Que nos convoquen Yo salgo Yo recorro Yo veo Y reclamo Y muchas veces Lo hago A través De las resoluciones Del consejo Pero muchas más Hasta llamando Por teléfono Porque creo Que es inmediata La solución Para el vecino Se necesita eso Entonces Me cargo De ver Donde falta La luz Donde no Pasó El recolector De residuos Donde las calles Están rotas Pero bueno Por ahí Uno no tiene Un equipo Humano Como para llevar Adelante Porque además No nos corresponde A los legisladores Hacer esa tarea Pero sin marcar Sin ir más lejos Bedia Al cien Aproximadamente Dos treinta y tres Tres veintipico Veintiocho Veredas totalmente Rotas Intransitables Bueno Se loco Compartido Porque la responsabilidad Del mantenimiento De la vereda De la construcción De la vereda Corresponde al vecino Al frentista Entonces Para no salir Y sancionar Y castigar Y multar A los vecinos Porque muchas veces No pueden asumir Y es cierto Esa no es la idea Es compartir roles Acompañarse Exactamente Una chica muy jovencita En la dirección Así de alto ¿Se llega a caer? ¿Vos te imaginás Lo que pasa? Bueno Yo hace unos días Atrás me he caído En una vereda A la vuelta De la municipalidad Pero yo te decía Uno Bueno Se levanta Y sigue Porque en definitiva Es lo que hacemos ¿No es cierto? Ahora yo me pregunto Todas aquellas personas Que tienen alguna discapacidad motriz O que utilizan una silla de ruedas ¿Cómo pueden transitar En nuestra ciudad? Hay personas que andan solas Con su silla de ruedas Exactamente ¿Cómo hacemos con las rampas Que están rotas? Sí Y con aquellas que no existen Y con aquellas que no existen Pero con las que están rotas ¿Y sabes por qué se rompen Las que están rotas? Porque los motociclistas En vez de bajarse de la moto Y subir como corresponden Suben y bajan por esas rampas Y las rompen Y las rompen Entonces me parece Que esto es un poco De conciencia colectiva No tenemos que echar Las culpas Ni a unos ni a otros Sino que tenemos que asumirlas Y modificar nuestras conductas Bien Me parece muy interesante Y me genera mucha curiosidad Cómo es la respuesta De la ciudadanía A esto que es la semana De la movilidad sostenible Contame ¿En qué consiste? Bueno Esta idea consiste En establecer una semana De A partir del 13 de septiembre Para que La gente No use los autos Tenés que dejar tu auto Hay que dejar los autos Tenés que caminar Omar Se te cumplió el sueño O venir en bicicleta Venir en bicicleta Creo que esto es importante Utilizar el transporte público Que esperemos que para esa época Ya esté un poco mejor Más de congestionado De acá a septiembre Un poco por lo menos Y si no Si no existen Posibilidades De llegar hasta Fundamentalmente Las escuelas O los lugares De trabajo Bueno Juntarse Varios vecinos Para que en un solo auto Vengan tres O cuatro personas Nos quiere hacer caminar María Teresa ¿Qué hizo usted? A mí me gusta la propuesta Aparte nos ponemos En forma también No Es interesante Es interesante Para la salud Y es interesante Para el ambiente Que convengamos Que lo del ambiente Y la salud Están íntimamente relacionados Es cuestión de probar Y bueno Septiembre todavía No es un mes tan caluroso Porque la verdad Que caminar en diciembre Y enero Nuestras calles Es bastante agobiante No es aconsejable Tenemos que reconocerlo Pero bueno En septiembre Creo que lo podemos hacer Y si entre todos Demostramos Que esto es posible Tal vez comencemos A concientizar Fundamentalmente A las nuevas generaciones Claro Formar parte Del uso de la bicicleta Como usted decía Y bueno Del llamado Día sin auto Así es Si quisieron declarar De interés provincial El heavy metal Imagínate Un día sin auto Me parece mucho más sostenible ¿Qué hizo usted? ¿Apoyamos? Bueno Vamos a Vamos a concientizar Sobre eso Y qué bueno Que venga la radio Y que lo diga Porque a esto Le falta más difusión Sí Sí Indudablemente que sí Vamos Este es un proyecto Todavía no fue aprobada La ordenanza Espero que mis pares concejales Me acompañen Porque es una buena idea Y también Forma parte Digamos De este gran esquema Que estamos trabajando En el consejo De lo que Cuando hablamos De la movilidad sostenible Y que Gustavo Martínez Los convoque Y sí Que nos convoque Y entre todos Podemos caminar ese día Bien Qué importante A todos los concejales Y poder Darle La oportunidad De poder desarrollar Este tipo de actividades Sí Yo creo que es interesante Cuando En mi gestión anterior Lo planteábamos Lo Lo hacíamos Desde el consejo Y creo que Creamos mucha Mucha conciencia En algunas cuestiones Sobre todo En las cosas Referidas a la violencia De género Entonces Me parece que Bueno Que hemos cumplido Una etapa Y que hemos logrado Muchas cosas Bueno Ahora tenemos que ir Por otros temas también Bien ¿Alguna otra cuestión Que nos quiera comentar? Bueno Que seguimos trabajando Que tenemos Este Un programa Que se llama Mi oficina junto a vos Que se pueden comunicar Con nosotros A través del 3, 6, 2, 4 1, 2 4, 8 Sí Pueden Este Charlar Pueden Hacernos propuestas Dígalo de nuevo Al número 3, 6, 2, 4 Sí 17 1, 2, 4, 8 ¿Cómo se llama la oficina? Mi oficina junto a vos A vos Bien ¿Qué se hace allí? Ahí se pueden Enviar propuestas Se pueden pedir Audiencias Para ponernos de acuerdo En trabajar en algún tema Concreto Se pueden hacer Determinadas Comunicaciones Respecto a los Minibasurales A la necesidad De La iluminación Nosotros tenemos Un programa Que se llama Tu luz mi luz Que lo iniciamos A principio de este año Por la inseguridad Que se planteaba En nuestra ciudad Debido a la falta De iluminación Y bueno Nos está yendo muy bien Estamos logrando Que en algunos lugares Se coloque la iluminación Pública Que es muy difícil Es muy difícil Que hay una serie De cuestiones económicas Que por ahí Andan rondando Porque no se cumple Con la ley vigente De que Sechep Tenga que enviar El porcentaje Que corresponde Al municipio Pero bueno Hay que pelearla Y hay que seguir Y para que nosotros Podamos ir logrando Determinadas cuestiones Tienen que contarnos Porque Exacto Nuestro Nuestro Límite A veces existe Y no tenemos Posibilidades De llegar A todísimos Los lugares De nuestra Gran ciudad Y bueno Qué importante Es poder Trabajar En la concreción Y el desarrollo De este proyecto De educación Ambiental El cual Es bueno El objetivo Promover Promover la construcción De valores Y actitudes Como usted lo dijo Al comienzo Que conduzcan Hacia un futuro Sostenible Como así también La capacitación Obligatoria En las temáticas De ambiente Volver a la escuela A la concientización Escolar Nuestros niños Nuestros jóvenes Y por sobre todas Las cosas Todos aquellos Que se desempeñan En la función pública Que deben ser No meros Oidores De necesidades Urgentes Sino Verdaderos Hacedores De aquello Que realmente La circunstancia Exige Porque La vida Trae consigo Transformaciones Constantes Y nos necesita Muy presentes A todos A los comunicadores A los ciudadanos A los funcionarios A los vecinos Indudablemente Empezamos Y arrancamos Con esto De las capacitaciones Obligatorias En función De lo que establece La ley justina Bueno Pero yo quiero contarles A todos los que nos están viendo Escuchando Que en la municipalidad De resistencia Antes de que exista La ley justina Ya teníamos prevista Esta capacitación En el ámbito De la ciudad De resistencia Bueno Creo que es hora De implementarla Bien Que se implemente Entonces Así es Bueno Un último mensaje Para las mujeres Que nos escuchan Bueno Para las mujeres Que nos escuchan A no bajar los brazos A redoblar nuestros esfuerzos A establecer redes Porque creo que esta es La forma en que podemos Podemos ayudarnos Entre todas En este teléfono Que pasé También pueden comunicarse Respecto a estos temas Trabajamos muchísimo Con la multisectorial De la mujer Que depende de la Cámara De Diputados Que hace asistencia Cursos Acompañamientos Estamos trabajando También Todo el tema De la trata De personas Y ahora nos hemos sumado A un grupo Que está coordinando La El Ministerio del Interior De la Nación Buenísimo Con su delegado Aquí en la provincia Creo que este tema Este Y todos los temas Que estamos tratando Porque todos los temas Sociales Son de esta naturaleza Trascienden Las fronteras políticas O de un partido político Creo que esto Nos tiene que reunir A todos Más allá De lo que pensemos Políticamente Porque Es necesario Que la sociedad Este Consustanciada Con esto Y podamos trabajar Para poder revertir Los resultados El 3 de junio Nos acordábamos De esa Primera marcha De Ni Una Menos Y creo que El Ni Una Menos Son Todos los días Una más Entonces Me parece que esto Nos tiene que llamar A la reflexión Ver que estamos Haciendo mal Porque indudablemente Algo estamos haciendo mal No estamos tomando Conciencia Ni concientizando A los demás Y bueno Y creo que esto Solamente se puede Lograr Si trabajamos En conjunto Bueno Muchas gracias La verdad que Las veces que tengo Algo para comunicar Es bienvenida Muchísimas gracias La verdad que De corazón Porque estos temas Son importantes Porque la gente Debe saber Y fundamentalmente Porque me sentí muy cómoda Para poder transmitir Gracias Bueno 10 de la mañana 36 minutos Esto es Ahora Nosotras Así pasó por aquí María Teresa Celada Presidente del bloque De concejales Por la unión cívica Radical Y la verdad Que es muy importante El proyecto De ordenanza Que busca establecer Un compilado Que contenga Toda la normativa De nuestra ciudad Referida A la temática Cuidar nuestro planeta Sanearlo Amarlo Que no daríamos Por tener La posibilidad De respirar Siempre aire puro Y que los ríos Estén limpios Y que podamos tener Ese cordón verde Creciendo Protegiéndonos Y regalándonos Oxígeno Vamos a la pausa Musical y comercial Ya regresamos Con más De este encuentro hermoso En este día lluvioso Donde el sol Está muy presente Ahora Nosotras Red Max Power De Gualdebar Axel Cadena mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Quioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Quioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Saenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas, provincia de Formosa Capital de Chaco, avenida Alisandro de la Torre, Pampay Red Mass Power, Gualdemar Axel Teléfono de contacto 3644 337269 Envíos a todo el país Mass Power Ahora nosotros Qué hermoso es escuchar a nuestros oyentes Qué lindo Nuestros televidentes de www.losprotagonistas.com.ar Bueno, si querés escucharnos Es www.losprotagonistas.tv Todo junto con minúscula .com nomás Nada de puntuar 3794042779 Mirá la cámara, me dice Mirá la cámara, please Don Go, me dice mi operador Switcher, programador Marcador Sí, con Indeleble Bueno, ya lo vamos a saludar Al ingeniero Hugo Molina Ingeniero y coach Vamos a preguntar ¿Qué lo llevó a ser coach Después de elegir la carrera de ingeniería? Pero antes Tenemos dos Personas que están participando Con sus audios Hoy la consigna es ¿Qué haces cuando llueve? ¿Qué te gusta hacer cuando llueve? A ver Hola Vero Feliz lunes para todos Un día con un poco de lluvia Acá por esas peñas Pero bueno Hay que meterle para adelante Sí, totalmente Hola, buen día A mí cuando llueve Me gusta quedarme en la cama Mirar una buena película Tomar mate Leer un buen libro Y estar tranquila Disfrutando de la lluvia Ella es Nati Stercevich Mi coach No Mi estilista Bueno Imposible ser coach suya Me dice el operador ¿Qué sabe usted? He tenido cinco coaches en mi vida Bueno Hugo Molina ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido Bueno Buenos días Muchas gracias Gracias Verónica Por la invitación Un gusto saludarlos a vos Y bueno A toda la audiencia Y a los televidentes Bien Está de moda esto De tener un coach ¿Qué me dice? Ah Ojalá estuviera tan de moda Como hace falta Sí Pero bueno Es cada vez más conocida La disciplina Así que enhorabuena Enhorabuena eso Bueno Me llama la atención De ingeniero a coach ¿Qué lo llevó A prepararse A formarse Para estar también En esta disciplina? Bueno Lo que pasa es que Cuando Yo seguí el camino Que seguimos La mayoría de las personas Que trabajan por ahí En una empresa grande O En cualquier emprendimiento Y de repente Tienen que tener Personas a cargo A mí me pasó A lo De Spilargo Mi primer equipo De trabajo Y me di cuenta Que las personas No son máquinas Claro Y no alcanza Que se les pague Un sueldo Para que la gente Trabaje contenta Y bien Entonces empecé a leer Esto de Que hace falta Motivar al personal Liderar Al equipo Y bueno Pero yo nunca Estudié eso En ingeniería Dije yo jamás En ninguna materia Claro Entonces empecé a leer A leer A leer Y bueno Leyendo liderazgo Leyendo motivación Uno se encuentra Con la literatura De autoayuda Que es una De las grandes Entradas Al mundo Del coaching Y ahí me enteré Que había una Una disciplina Relativamente nueva Más de 10 años En eso estamos hablando Los 2000 Que se llamaba coaching Y que es la profesionalización De la autoayuda Entonces me encantó Me encantó Mi lado blando Que yo siempre había tenido Se vio muy reflejado En todas estas disciplinas Bueno con el tiempo Estudié coaching Me recibí ingeniero Hice un posgrado De coaching Vía España Y luego me dediqué Ya con el tiempo A trabajar directamente Ya casi totalmente En recursos humanos Coaching Aunque no puedo Ni quiero abandonar La tecnología Que me sigue Que sigue Sigo enamorado Ya estoy calcinado Ya estoy quemado Por la tecnología La carrera En ambos mundos Ya estoy viniendo Claro En transición constante Sí totalmente Es así ¿Existe la necesidad Cada vez más De cambiar los pensamientos? Sí Totalmente existe La necesidad Y la pandemia Nos dejó Sumamente claro Eso Que nunca estamos Del todo preparados Para lo que va a venir Y que lo único Que podemos hacer Cuando viene una crisis Es tener Una actitud mental Resiliente Que nos ayude A sacar Lo mejor posible De esa situación Y tomar Las mejores decisiones Posibles En medio de la crisis Y cuando no hay crisis Cosa que tampoco Es así Porque todo el tiempo Hay crisis Sí Más pequeña Más o menos Vivimos en un mundo Vica O buca Como le dicen ahora Los especialistas ¿No? Que es volátil Incierto Ambivo Y en constante evolución Entonces En las enfermedades mentales Que siguen Y siguen creciendo No existe En ningún programa De estudio Primario Secundario Educación emocional En ningún programa De estudio Existe Muy poquitito Muy poquitito Apenas unos pálidos Inicios Desde los últimos años Pero Todavía estamos Lejísimos Lejísimos De poder De que sea Algo masivo O incluso Políticamente Instaurado Estamos lejos Todavía Pero bueno En eso estamos En eso estamos Tener pensamientos Positivos Es algo que ayuda A vivir De forma feliz ¿Se puede Caratular así? No solamente Ayuda a vivir De forma feliz La felicidad Porque yo soy experto Estudando coaching Me enteré también Que había una ciencia Que estudiaba la felicidad ¿No? Después de leer mucho coaching No leí mucha filosofía De psicología Cuando soy ingeniero Yo estudiaba mis fórmulas ¿No? Estudiaba la ciencia Claro Y cuando Y ahí estudiando Ahí me enteré Que existía Una ciencia empírica Sí Que estudia el bienestar humano Que es la psicología positiva La psicología positiva No estudia La psiqui enferma Que es más o menos El objeto de estudio De la psicología clásica ¿No? Los trastornos de personalidad El trastorno obsesivo compulsivo La depresión La fobia La ansiedad Todo eso es estudiado Por la psicología Pero la psicología positiva Estudia ¿Qué hace una persona feliz Para ser feliz? Bien Buena pregunta Y lo estudia Y lo estudia de manera empírica Y sistemática Y por eso ha validado Y es una fuente Científica De conocimiento Cuando me encontré Con esta ciencia Dije yo Ah La ciencia Por fin Tanto la extrañaba Esto es lo mío De psicología positiva La traje al mundo Del coaching Que había muy poco Del coaching De psicología positiva En español Y creamos La primera escuela De coaching De psicología positiva En la República Argentina Que es nuestro centro De estudio Centro Inward De formación y coaching Así que Ya estamos ahí Con el tercer año consecutivo Dictando el curso De coaching positivo Que es una Especialización En coaching Hugo ¿Cuál es la diferencia Entre un coach Y un psicólogo? Precisamente Cuando hablamos Y enseñamos Las primeras charlas De coaching Lo primero que aclaramos Siempre es que el coach No es un psicólogo El coach Es un profesional Que siempre le digo A mis alumnos Definición de coaching En forma estricta El coaching Es un proceso De desarrollo personal Podemos decir también Que es un proceso De aprendizaje personal Sí Que hace un cliente No un paciente Atenti Un cliente Con el acompañamiento Y de un coach O entrenador Para lograr Un resultado específico En algún área de vida En que esa persona Está inquieta ¿Qué hace falta Para hacer coaching? O sea ¿Qué hace falta? Querer y poder Primero querer Uno tiene que querer Cambiar algo Que le inquieta Todos vivimos con alguna Inquietud Verónica Todos tenemos Alguna inquietud De vida Estoy en mi trabajo No me gusta del todo ¿Por qué no me quiere Mi suegra? ¿Por qué mi señora Me pega? No, no Mi señora Me pega Cuando me pega Cuando hay violencia Ya no está bajo el coach No, totalmente Pero bueno ¿Cómo puedo hacer Para ascender en mi trabajo? ¿Cómo puedo manejar mi tiempo? Que es un desastre No me alcanza Pasa el día Y no hago las cosas Que quiero Y bueno Todos esos son temas De quiero cambiar Pero no sé Para qué lado ¿Por dónde empezar? Y es ahí Donde aparece el coach ¿Querés cambiar? Sí Bueno El coach te ayuda Y estimulándote Para que vos encuentres Tus propias herramientas Para poder Ordenar Y hacer los cambios Que necesites Para lograr tus objetivos En tu vida Entonces Eso es El trabajo en coaching Pero tenés que Poder cambiar Si vos no podés cambiar El coach Puede darse Unas sesiones de coaching Que vos intentes Actuar en acción Estás trabajando En tu timidez Quedamos en que Te vas a inscribir En un curso De teatro Y no te escribas Una semana No te escribí No te escribí Y es que no mínimo Hablar con la gente Y no te escribí Tengo miedo escénico Algo pasa Algo pasa Más profundo Sí, seguro Entonces ahí Podemos estar En presencia De un trastorno Entonces ahí Ya no es el área De trabajo del coach Sino es el área De trabajo Del profesional De la salud mental Un psicólogo Un psiquiatra Entonces el coach Trabaja con personas Entre comillas Sanas Que son el 90% De nosotros Que estamos Entre comillas Sanos Digo yo entre comillas Porque hay escuelas De psicología Que dicen Que nada Ninguno Estamos sanos Pero hay otras escuelas Que dicen Sí, bueno Eventualmente Estamos bastante sanos La mayoría Y hay un 5 o 10% Que tienen un problema De un trastorno Entonces Ese 5 o 10% Lo trabajan Por eso el coach Es diferente del psicólogo Y no compite con el psicólogo Porque trabajan en áreas diferentes Es como decir El quinesiólogo compite con el traumatólogo El quinesiólogo compite con el masajista No, no compiten con el traumatólogo El quinesiólogo hace ejercicios Cuando ya está Está Hay un material Una capacidad del cuerpo De recuperarse Pero antes de que el cuerpo Tenga capacidad de recuperarse Tiene que ir al traumatólogo Y operar O intervenir Son dos cosas distintas Así como hay áreas de trabajo distintas Que se relacionan entre sí Entre el coaching Y el psicólogo El coach también área de trabajo Hay psicólogos Gracias a Dios Ya están bien formados hoy Y que dicen Mira A partir de acá para adelante Ese tema lo puedes trabajar Con un coach tranquilamente O hay coach La mayoría de nosotros los coaches Ya estamos formados Para decir Mira, ese tema me parece Que sería más conveniente Consultarlo con un psiquiatra O con un psicólogo Yo tengo un par de profesionales De confianza Con el cual si quieres te puedo referir Esa es la metodología de trabajo En coaching Excelente Bueno ¿Por qué existe el coaching empresarial El deportivo Etcétera, etcétera Las diferentes Existen muchos Existen tantos O sea, el coaching Es, como te dije Un proceso donde Se acompaña un coach A alguien Un coachee Se le llama O cliente O coachee A lograr un objetivo En cualquier área de vida Entonces De acuerdo a las áreas de trabajo Existen tipos de coaching Si yo tengo coaching Quiero desarrollar mi liderazgo Existe un coaching Para liderazgo Quiero desarrollar Mayor habilidades sociales Existe el coach De habilidades sociales Quiero manejar mejor Mis emociones Existe el coaching emocional El coach emocional Quiero manejar Aprender a manejarme mejor Mis resultados En mi trabajo Coach ejecutivo Empresarial Quiero manejar mejor El grupo Quiero que el grupo Esté mejor Trabaje mejor Coaching grupal O coaching de equipos Hay muchísimos tipos De coaching Según el ambiente O el área de trabajo Donde uno se mueve Pero no solamente Por el ambiente Sino también De acuerdo a la metodología Y a las herramientas Que utiliza el coach Por eso hay coaching De programación Neurolingüística PNL Hay coach ontológico Hay coach positivo Hay coach sistémico Hay coach De constelaciones Familiares Etcétera Etcétera Es decir Una herramienta Que utilice Así que imagínate ¿Por qué entonces Tan variada La oferta de coaching? ¿No? Depende De la utilización De donde se utilice Y depende De la herramienta Que utilice Entonces podemos tener Obviamente muchos tipos De coaching Bien Bueno Un último mensaje Para la audiencia La verdad que nos resulta Más que agradable Poder contarles bien De qué se trata Poder mencionar bien Bueno Las distintas ramas Realmente Qué significa Hacer un coaching Cuál es el trabajo De un coaching Las diferencias Con un psicólogo Hugo Es todo tuyo El micrófono A la audiencia Le puedo Como siempre Invitar A que Hay cinco cosas Que hacemos siempre Para invitar A las personas Primero Que se enteren Y ya están enterando En tu programa Vero Gracias Que es el coaching El coaching Puede ser una herramienta Muy muy importante Puede cambiarle su vida Es un efecto Bisagra El 99% De las personas Que hacen sesiones De coaching Están satisfechos Con los resultados Porque se miden Se miden científicamente Cuál es el nivel De efectividad De las sesiones De coaching Así que Invitar a la gente A que si tiene inquietudes Si tiene cosas Por mejorar O si quiere hacer Un curso De algo Y no encuentra Específicamente Nadie Que dé el curso Recuerde que el coaching Es un proceso De aprendizaje Personal y particular Así que Puede hacer Un proceso A lo mejor De coaching Es muy frecuente Que diga ¿Quién necesita Un curso de oratoria Para personas De personal policial Que está entrando A la institución Pero que todavía No es suficientemente Bueno, eso es muy específico No creo que haya Un curso de eso Pero vamos a hacer Unas sesiones De coaching Para que prepares El material Y acompañarte A que logres El desempeño Que des Buenísimo O sea Todos los desafíos Que tenemos Y las inquietudes Que tenemos de vida Desde orientación De carrera Manejo del tiempo Gestión y efectividad Sentido de la vida Emociones Que no me gustan Que estén ahí Cómo trabajar Mis emociones Cómo apretar mejor Cómo tener amigos Más amigos Cómo ascender En el trabajo Cómo encontrar Mi motivación Para ir a trabajar Todos los días De la mañana Son cosas Que se pueden Trabajar en coaching Así que Muy buenas razones Coaching Coaching Chaco Coaching Formosa Coaching Corrientes Donde estén Y van a encontrar Ya varios profesionales Del coaching Que se ofrecen Si ponen Coaching Chaco Ahí Primera Segunda Tercer opción Van a encontrar Hugo Molinas Coach Y van a poder Contactarse conmigo O cualquiera De nuestras redes Estamos hasta En TikTok Para que no te den Una idea Y ahí Podemos Charlar ¿Sí? Invitarlos a esto Invitarlos a A que no tengan miedo De pedir ayuda ¿Sí? Hay un tabú fuerte Por ir al psicólogo ¿Viste? Sí, bastante fuerte Dice No, yo no estoy loco Para ir al psicólogo Pero sin embargo Voy a decir Pero yo voy al coach Yo tengo un coach Ay, es bastante cool Queda re elegante Aparte Queda re elegante La re disimulo Que estoy re mal Emocionalmente Claro, viste A lo mejor Estás loco Como una cabra Totalmente No te das cuenta Que el coach Te va a recomendar Ir al psicólogo No lo dijo por mí Eso de loco Como una cabra A mí me lo dijo el coach Me lo dijo mi coach Y podemos ser Un aporte Muy, muy importante Y ayudar A equilibrar Esa vida tan loca Que nos toca vivir En este tiempo Tan acelerada Con tantos desafíos Y con tan poco tiempo Para parar Respirar Y acomodar un poco Las cosas Que son los humanos Que nos ayudan los coach ¿No? A acomodar un poquito Nuestro interior No dándonos respuesta Al coach Así como no es Un psicólogo Verónica No es un consejero Tampoco El coach No es un gurú No es alguien Que te va a decir El secreto de la vida Sino que te va a estimular Con preguntas Para que vos mismo Encuentes el secreto Preguntas poderosas Preguntas poderosas Te hace preguntas poderosas Exactamente Hace esas preguntas poderosas Que uno nunca se imaginaría hacer Porque uno está dentro De sus propios problemas ¿No? Claro Entonces uno no puede ser Nunca suficientemente Su objetivo Con sus propios problemas Y encontrar respuestas Aquí la invitación Es que la gente Conozca el coaching Y si se quieren Y se animan a estudiar El coaching Porque tiene persona de cargo Porque quieren El que estudia coaching Va haciendo coaching Mientras que estudia Porque esto es un proceso De cambio Hay que desarrollar Habilidades humanas Muy específicas Como por ejemplo La escucha antáctica Como por ejemplo Aprender a escuchar Aprender a entender Al otro Entender sus emociones Aprender a empatizar Y todo eso resulta Que es muy bueno Muy conveniente Para la vida en general Así que Invitados Toda la gente A hacer coaching Si necesitan ayuda Y o a estudiar coaching Si quieren ayudar A los demás A que también sean Un poco más felices Gracias Hugo Me encantó hacer Esta entrevista Y espero que pronto Te tengamos aquí En el piso Buenísimo Pero cuando quiera Estamos en contacto Sabemos que hoy Está lluvioso Pero bueno Para mí es un día lindo No sé qué me decía Al respecto Sí Es un día lindo La verdad es que Todos los días Para mí son lindos Llueva Hay gente que habla mucho Del clima No veo mucho sentido Hablando del clima Porque es algo Que no puedes cambiar Tenés que disfrutar Si llueva Disfruta Si hace frío Disfruta Viste que tal La pregunta Esa La pregunta tuya De hoy ¿Qué haces en la lluvia? No sabes las cosas Que me dijeron Ay bueno Hay que disfrutar Hay que hacer El mate cocido Con la torta frita Por ejemplo Hay que disfrutar Y si hace calor Hay que disfrutar También Y si llueve Hay que disfrutar La lluvia Y si está Hace viento Y hay que disfrutar Del viento Pero hay que disfrutar La vida es demasiado corta Para otra opción Totalmente Te mando un abrazo Muchas gracias Ha sido Un placer Gracias Un saludo a toda la gente Estén bien Un beso grande Bueno Gracias a Hugo Molina Que bueno Estuvo aquí Arrojando luz Acerca de este tema Y que seguramente En algún momento Lo vamos a tener En el piso Realmente fue Un gran programa Un lindo programa Me encantó hacerlo Me encantó acompañarlos ¿Y usted? ¿Bien? ¿Quién se lleva El pendrive con música? ¿Quién se lleva? Olga y Pasero Hugo José María Celeste Natalia Paulo Vicky Sandra Carolina Norma Walter ¿Quién se lleva? A ver Breve Breve Cortina musical No puedo decir Dónde metí la mano Pero Se lleva Aide Torres Aide Torres Es la ganadora Del pendrive con música Uy ¿Qué me va a pedir? Por favor ¿Qué nos va a pedir? O música clásica Rock nacional Algo de pop latino Algo de los ochentosos Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué ochentosos Usted? Sí Es música muy Bueno De aquella época Que algunos recuerdan Yo era muy chica Claro No me acuerdo Por favor Dejémonos de pavadas Gracias Eligen quedarse en la casa Así que bueno 11 de la mañana 5 minutos Me voy Me voy Porque me está esperando Melody Así que tenemos hoy Una sesión con ella Así que un beso Grande a todas Buen lunes Los recontraquiero ¡Gracias!